Hola comunidad de Gustafins, mis queridos suscriptores, hoy les quiero hablar de cómo el trabajo va a ser modificado completamente por la de internet, sobre todo por lo que es el Machine Learning y la Inteligencia Artificial. El Google mismo tiene Machine Learning, la inteligencia oficial ha socavado a la premisa de que el trabajo cognitivo era exclusivo para humanos, ahora el 47% de las tareas podrían automatizarse. Un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo proyecta que en 2018 se sumarían 2.7 millones de desocupados a los 201 millones con los que terminaría el 2017. Hablo globalmente, ¿no? Fruto de que el número de quienes buscan ocupación crecerá más de la cantidad de puestos. En varias partes del mundo se teme que tanto la robotización como el mayor peso del cuentapropismo agraven la situación de desigualdad social que se da tanto entre países como entre personas. Durante las dos últimas décadas, Google ha estado a la vanguardia de la recolección y la minería de datos. Ha construido múltiples modelos de aprendizaje de máquina a través de los cuales ahora proporciona algunas APIs de aprendizaje automático más potentes. Estos modelos de aprendizaje automático son la magia detrás de algunas de las aplicaciones como Google Fotos, respuesta de bandeja de entrada de Gmail, traductor de Gmail y mucho más. Las tecnologías, el Big Data, la nube, el Internet de las cosas, los robots, drones, la automatización, el video, las plataformas colaborativas y otras tecnologías están modificando nuestra forma de trabajar y vivir. La nube pone el poder de la tecnología al servicio de los trabajadores. Los robots son los trabajadores y sistemas de software que están haciendo que nos replanteemos los trabajos que las personas puedan y deberían hacer. Los datos masivos nos ayudan a comprender mejor cómo trabajamos y cómo operan los clientes con nosotros. Y las plataformas colaborativas nos proporcionan una comunicación constante entre personas de información, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. La generación Y en el trabajo. Se estima que para el año 2020, la generación Y, Nacidos entre 1990 y el 2004, representa alrededor del 50% de la población activa y que para 2025 ese porcentaje alcanza el 75%. Lo más relevante de los miembros de la generación Y, los millennials, que se dice, no es tanto que pueden aportar nuevos puntos de vista, ideas, valores o estilos de trabajo, sino que vaya a haber tantos de ellos. El tema es que nosotros vamos a ser los trabajadores. El trabajo como se concibe ahora va a cambiar completamente. Muchos trabajos van a ser realizados por drones. Por ejemplo, un dron va a reemplazar un camión con personas adentro que distribuyan, por ejemplo, una gaseosa a los almacenes. También las mismas heladeras y todo eso le va a informar al dron que es lo que necesita, digamos, para actualizar su mercadería adentro. Es decir, un montón de trabajos van a estar totalmente borrados del mapa y van a ser reemplazados por drones y cosas del futuro. Lo cierto es que los drones van a necesitar de nosotros. Porque si no hay consumidores, ¿quién paga los productos? ¿Quién compra los productos? Es decir, nos van a pagar a nosotros por no trabajar, por consumir nada más. Entonces, esto obviamente está por pasar y es discutible. Pero Gustafirms quería aportar esto simplemente para que no sea otro episodio más. Muchas gracias por seguirme. Chau.